Uno de los K-dramas más exitosos de todos los tiempos es sin duda Escalera al Cielo, la novela producida por SBS Corea que le abrió las puertas a los dramas a nuestro continente. Aunque la ficción se estrenó hace casi 20 años, aún sigue siendo muy recordada por los fans y ahora una nueva versión está por llegar de la mano de Telemundo. Stairways to Heaven, en inglés y Escalera al Cielo en español, fue protagonizada por los actores Choi Ji-woo, Kung Sang-woo, Kim Tae-hee y Shin Jung-woo. Se emitió desde el 3 de diciembre de 2003 hasta el 5 de febrero de 2004 y constó de sólo 20 episodios, pero al ser una bonita historia de amor, el trágico destino de sus protagonistas marcó toda una generación. Ahora bien, al tratarse de un remake de la serie coreana, este drama contará la historia de amor de Soon-woo Cha y Jung-soon Han, dos amigos de la infancia que se separaron en la adolescencia. Eventualmente, el padre de la niña se casa con Taimi Ra, una famosa actriz que trae a la familia a sus dos hijos, la ambiciosa Yuri y el sensible pintor Tae-hwa. Todo se complica cuando Tae-hwa se enamora de Jung-soon y Yuri quiere arrebatarle a su novio millonario. Con el pasar de los años, Jung-soon sufre un accidente causado por Yuri y pierde la memoria olvidando todo su pasado y a la persona que ama, es decir, Soon-ju. Luego de varios años, Soon-ju y Jung-soon se reencuentran y tienen que luchar por recuperar su amor a pesar de todos los problemas y demostrar que están destinados a estar juntos. Con esta premisa, sabremos que el remake contará la misma y trágica historia de amor de estos personajes, sin embargo, aún no se sabe quiénes serán los rostros latinos de esta trama. Además, el anuncio de una preproducción se dio durante el evento de la Agencia de Contenidos Creativos de Corea del Sur, realizado en Los Ángeles. En este evento se encontraban las cadenas más grandes de la televisión surcoreana, entre ellas SBS, quienes se encargaron de dar tal noticia. Asimismo, señalaron que la novela se transmitirá en Estados Unidos y probablemente se redistribuya en el mercado latinoamericano. Por el momento no se tienen más novedades de este remake, pero estaremos actualizando con el pasar de los días. ¿Crees que la versión latina de Escalera al Cielo superará a la surcoreana? Déjanos tus comentarios y suscríbete a chicadehoy.com.